Hola ARMY, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En Corea ya es 18 de febrero, lo que quiere decir que es el cumpleaños número 28 de J-Hope. En el resto del mundo cumple 27 años, pero en Corea se agrega un año, por lo tanto cumple 28. La cuenta Baidu J-Hope Bar colocó un mural en la ciudad natal de Hobi. Dicho mural mide 15 metros. La misma cuenta o fanbase colocará un anuncio en Times Square felicitando a Hobi por su cumpleaños. Esto en la Torre de One. En la Torre Ostanquino en Rusia también se colocó un anuncio para celebrar a Hobi. Como ya es costumbre, en el metro de Seúl hay imágenes para felicitar a Hobi por su cumpleaños número 28. El metro de Latinoamérica no se queda atrás. Y en la Ciudad de México también hay anuncios felicitando a Hobi. Y los podrás ver hasta el 28 de febrero. Esto en las pantallas del metro de Ciudad de México. En Colombia, en el metro de Medellín, también se colocaron anuncios de Hobi. Asimismo, las personas de Claro Colombia colocaron este anuncio en el gran tótem de Plaza Claro. Al igual que en las pantallas del centro comercial. En Oakland Mall, en Guatemala, las personas de Claro también colocaron estos anuncios. La Torre Entel en Chile colocó imágenes de Hobi. Entel Perú también se unió a este reto y colocó pantallas LED de Hobi. Esto en Avenida La Marina. En un par de horas, en el obelisco de Buenos Aires, en Argentina, se proyectará un anuncio de Hobi. Les recuerdo que esto también será para el cumpleaños de Suga. En México, la Torre BBVA en un par de horas se iluminará para festejar a J-Hope. Y habrá un show de luces que se transmitirá a través de las redes sociales de BBVA México. El día de mañana pondré el video. Asimismo, en las calles de México, ARMY colocó un anuncio felicitando a Hobi. Esto cerca del Ángel de la Independencia en la calle de Florencia. Como todos los años, ARMY celebra los cumpleaños de los chicos en cafeterías. En las cuales siempre se regalan mangas para vasos personalizadas con dicho evento. El día de ayer, Hobi publicó estas dos fotos en Weverse y mencionó que haría un live o un en vivo a través de Vlive en un par de horas. Tal y como lo prometió, J-Hope comenzó su live en Vlive y la aplicación se cayó. Por lo tanto, J-Hope realizó su live en YouTube en el canal de Bangtan TV. El cual, después de aproximadamente 29 minutos, también se cayó. Por lo tanto, regresó a la aplicación de Vlive. Si quieres verlos, los links los dejaré en mi comentario fijado. En estos lives o en vivo, Hobi mencionó que estaba trabajando en su mixtape. Mandó un abrazo virtual para ARMY y está planeando tener un Vlive con Suga. Mencionó que espera que pase algo histórico con BTS en los Grammy. Y por último, agradeció a ARMY por las donaciones que han hecho en su nombre. En este live, Hobi dijo México. Te dejo el video. México, México. Hobi también cayó en el juego de ARMY en el cual tienes que cerrar un ojo y agarrar tu mejilla. BTS publicó esta foto felicitando a Hobi. RM fue el primero en felicitarlo y publicó estas dos fotos en Twitter y dice Hobi, Hobi, feliz cumpleaños. Suga fue el segundo miembro en felicitarlo y publicó este tuit y dice Hobi, Hobi, feliz, feliz cumpleaños. No te olvides de comentar acá abajo un mensaje para Hobi por su cumpleaños y platícame si en tu país hacen estos eventos o cómo los celebraron. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó puedes dejar un like, un comentario, no se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y si quieres puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Gracias!